Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Adela Flores, madre de Carol Victoria Urban y aún suegra de Cristian Castro, reveló lo difícil que fue para su hija superar su separación con el cantante, al grado de sufrir una fuerte depresión, y afirmando que la joven sí se enamoró del primogénito de la primera actriz, Verónica Castro. Ahorita está en México, pero ella no quiere decir las razones por las cuales pasó esto. Explicó la aún suegra de Cristian Castro en entrevista para el programa Ventaneando. Yo me imagino que sí, fue muy doloroso, ya tenía ella 30 años, tenía muchos pretendientes, siempre les decía que no, que esperaba algo mejor. Está muy dolida, sí le costó. Ella se imaginaba que iba a hacer todo como en su casa, que iba a ser un hombre bien, pero sí se decepcionó mucho, no le gustó mi hija y la mandó a volar. Se cerró tanto que ya no se quería bañar, ni hablar con nadie. Manifestó Doña Adela, tuvo que ir mi esposo de emergencia, le pagaron entre todos los hermanos de mi esposo el viaje para que pudiera estar allá con ella y eso sí la reanimó mucho, sobre todo a estudiar, está haciendo la maestría. Reveló a dicho medio. Al respecto de la versión sobre una supuesta infidelidad de Carol hacia Cristian, la dona Adela explicó. Eso sí me lo dijo su abuelita, Socorrito me habló y me dijo. Señora su hija cometió una infidelidad, la cachó Cristian hablando con un exnovio, y le dije. No, eso no puede ser cierto. Y lo que me dijo mi esposo es que ella estaba hablando con el casero. Además la madre de Carol confesó que su hija se ha mantenido muy hermética al respecto de esta situación, por lo que al ser cuestionada sobre si debería acudir con un psicólogo, la señora explicó. Todo mundo me aconseja que vaya con un psicólogo, porque sí se esperaba ella mucho de Cristian, pero desgraciadamente no. Finalizó la un suegra de Cristian Castro. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!